En FAMETAL ofrecemos soluciones integrales y suministros para el uso industrial y comercial. Nuestra amplia trayectoria de más de 50 años en el mercado nos permite desarrollar complejos proyectos de ingeniería utilizando lo último en tecnología. Brindamos soluciones en automatización industrial, distribución y utilización de energía en baja y media tensión, diseño y fabricación de subestaciones eléctricas, servicios de comisionamiento y pues el servicio de sistemas de automatización y energía, entre otros. Contamos con productos de marcas reconocidas en el mercado tanto nacional como internacional, además de productos propios con certificaciones internacionales. Cada una de nuestras operaciones se realizan bajo lineamientos de normas internacionales como ISO 9001, OSAS 18001 e ISO 14001. FAMETAL, más de medio siglo a tu servicio. FAMETAL, más de medio siglo a tu servicio.